Sin miedo, todos juntos, con ritmo las palmas, vamos, fuerza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva, viva la esperanza, viva el amor Viva, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva quien? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Todos juntos Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Vamos entrando en ritmo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva quien? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor Que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Se termina